¡Hola mis chimositos! ¿Cómo están? Si aún ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal. Un poquito tarde, no pensaba demorarme tanto en entrar a esta segunda parte, pero he tenido muchas cosas que hacer. Sigo leyendo el libro de Harry, del príncipe Harry. Acabo de terminar de leer la segunda parte y justamente ahí me estoy poniendo a hacerles el resumen. Esta segunda parte, no hay mucho ti en esta segunda parte porque prácticamente habla sobre toda su experiencia yendo a lo que es su paso por el servicio militar. Estuvo un par de veces en batalla en la guerra en Afganistán. Pero bueno, esta parte empieza desde febrero del 2007. Dijo que él iba a ser desplegado a lo que es a campo, a la guerra. Pero el pueblo de Inglaterra estaba dividido. Un 50% del pueblo decía que perfecto, que lo manden a batalla, que haga algo el muchacho. Y otro 50% decía que cómo era posible que siendo un príncipe tercero en la línea de sucesión, este vaya a estar en batalla como que sin importar a su vida. Pero pues terminaron dejándolo ir en pocas palabras. Recordemos que como les dije en el video anterior, el que entre a hacer la vida militar fue una de las ideas que le dio el papá. Cuando se empezó a filtrar esta noticia de que él iba a estar en el campo de batalla, los insurgentes empezaron a verlo a él como un foco de atención, como para caer justamente donde él sea como que el objetivo de aniquilación. Simplemente eso. Él seguía por este tiempo con su novia Chelsea, que no le va a durar mucho tiempo aquí en el libro. Y él se sentía triste porque en su primer deployment, o sea, en su primer traslado, no lo terminó haciendo por estas amenazas a las insurgentes. Y cuando habló con su novia Chelsea, en ese instante ella le dijo, estoy contenta porque no vas, pero a la vez sé que te sientes como triste. Y lo mismo fue con William, esa incertidumbre. No, era como un 50-50. Feliz porque no vas, pero triste por cómo tú te estás sintiendo. Este, el consuelo que él más tenía en este instante era Redwood con Volca. O sea, que él seguía bebiendo muchísimo y en parte ese fue como que el consuelo para, como para sobrellevar esta pena de que no había sido trasladado. Y como este consuelo era el alcohol, él se la pasaba en bares y en bares. Y aunque trataban de que los paparazzis no lo vean, trataban de llegar por la puerta trasera. También salía en la cajuela para que no lo vean, porque trataban de cierta forma darle la vuelta a los paparazzis que no desaprovechaban una foto para sacarlo en portadas como lo peor de lo peor. Pero aquí en el libro mismo dice que él bebe, bebe muchísimo. De ahí se vino el aniversario número 10 de la muerte de su mamá y dice que organizaron un concierto donde estuvo Elton John e hicieron una recaudación de dinero bastante fuerte y esto iba para una de las fundaciones de ayuda a África que tenía la mamá. Sobre todo, la mamá tenía una lucha bastante grande con las personas que tenían VIH. Entonces recogieron mucho, mucho dinero y fue bonito para él y dice que la parte más, más emotiva fue cuando empezaron a salir las fotos de la mamá. Fue algo muy emotivo en ese instante. Bueno, él se encontraba mal porque él quería ser trasladado a campo de batalla y pues no lo permitía. En eso hizo un viaje a París que él dice que fue su primer viaje a París. Y estando en París, él quería hacer el recorrido donde su mamá había perseguido la vida, o sea, pasar por ese túnel. Se lo pidió al taxista que los llevaba, al chofer que los llevaba y él decía como por qué y terminó lo que es el guardaespaldas. Ahí está, chaqueta está aquí. Terminó el guardaespaldas pidiendo que lo lleven y dice que en la trayectoria el largo del puente era muy pequeño. No era tan grande como para, en su mente era, no era tan grande como para que mi mamá haya entrado y no salido con vida de ahí. Dice que fue algo horroroso sentirlo, que incluso llamó a Willy y Willy, él le contó a William, a su hermano, lo que había sentido y sintió que Willy ya había hecho esa trayectoria anteriormente en un viaje a París. Incluso dice que al siguiente día volvió a hacer la trayectoria y se le hacía increíble, repito, que su mamá haya muerto en esa trayectoria tan, tan cortita de espacio, ¿no? Y ahí él se va de nuevo a Botsuana. Él viaja, él viaja muy seguido pues a África, a Botsuana y se encontraron con unos amigos y se encontró con su novia Chelsea y Chelsea estaba ya demasiado abrumada por toda esta situación de la prensa porque era que la seguían de tal manera que era increíble. Dice que en el momento menos esperado, en el lugar menos esperado donde ella iba, estaba ahí la prensa. Al punto que él mandó a revisar si el carro de ella le habían puesto un GPS, un localizador y eso mismo, le habían puesto un localizador al carro de ella para seguirle los pasos, acosarla, aunque él no esté en ese instante con ella. O sea, era, querían exponer, si no era él, alguien que esté cercano a él que en este caso era su novia Chelsea. Por eso él terminó con Chelsea en ese instante y tiempo después conoció una chica con quien también empezó a tener una relación la cual duró muy poquito por la misma situación, la prensa. Era imposible, imposible que una chica se acostumbre a eso y muchas chicas no estaban dispuestas a pagar el precio de ser asediadas de la prensa de la forma en que la asediaban. Bueno, algo que él quiso hacer y lo logró hacer es darle a personas apoyo a estos héroes de guerra, soldados lastimados y todo eso y ahí encontraron una organización junto con su hermano que se llamaba Hell for Heroes y ellos se acercaron a esta organización junto con Kay y hablaron de qué es lo que podían hacer con la organización. Justamente en eso hubo un evento donde tanto el príncipe William como Kay llevaban esta pulserita de esta organización y eso desató un montón de ventas, mucho tráfico en la página de esta organización y a la vez le empezaron a llegar muchas donaciones y ahí fue cuando él dice, me doy cuenta el alcance que tenemos nosotros de lo que podemos lograr para hacer este tipo de obras. Y bueno, de ahí se viene un nuevo escándalo racista porque cuando él estaba con unos compañeros soldados de guerra, o sea, algunos soldados dice que él pasó la cámara así de su teléfono y iba grabando y cuando llegó hacia un joven que es árabe le dijo una palabra con P y que este era como más o menos como la palabra con N que dicen los afroamericanos que entre ellos está bien pero si lo dice una persona de otra raza tiene connotaciones racistas eso le pasó al príncipe Harry y los tabloides encima este no aprende, sigue siendo el mismo racista es una persona muy desconsiderada ya ustedes saben cómo son los tabloides que sacan las noticias tres veces peor de lo que realmente es. La familia británica lanzó un comunicado dando disculpas y todo esto y él que quería sacar su propio comunicado la familia británica no se lo permitió pero lo que sí hizo fue llamar a este amigo al que le había mencionado la palabra con fe y le pidió disculpas y el amigo le dijo es que la verdad no tienes nada que disculparte yo no lo sentí racista simplemente pues que no conocía la fuerza de esa palabra pero él le pidió disculpas y pues igual tenía ese sentimiento de que había hecho algo mal y que todavía iba a seguir luchando con los prejuicios que había implantado en la gente en la prensa. Para este tiempo justamente lograron que algunos de la prensa o sea la policía logró que algunos de la prensa fueran detenidos por este tipo de noticias falsas más adelante en el libro al menos dos de más sucios periodistas que él menciona fueron absueltos por completo porque no encontraron supuestamente las pruebas necesarias como por inculparlos de algo que es algo que es algo que le dolió muchísimo porque dicen no tanto porque lo quisieron conmigo sino que inclusive a una señora que le habían secuestrado a la niña ellos habían hecho títulos muy amarillistas pero bueno hasta este punto este estaba contento por lo que se había logrado de ahí tanto él como Willy estaban viviendo en una granja porque los dos estaban preparando para pilotos y esta granja quedaba cerca del centro de entrenamiento y ahí pues cuenta que Willy también quería ir a batalla porque eran soldados y no estaban cumpliendo como todo lo que implica ser soldados pero ustedes imaginarán a Willy como segundo al sucesor de trono era imposible que lo dejen ir a la guerra no es como que haya sido el príncipe de repuesto que si tú quieres anda y que termines hecho papa frita entonces cuenta muchos viajes a África les digo que en esta parte del libro en particular habla mucho sobre los viajes de África habla mucho sobre su entrenamiento militar y así bueno de ahí viene noviembre del 2010 y se enteró que Willy su hermano se iba a casar con Kay ustedes saben que pues son matrimonios de algunos años ya implantados 10 años se casaron en el 2011 tienen 11 años de matrimonio van para 12 años de matrimonio él dice que le dio mucha pena enterarse de esta noticia por la prensa a pesar de que había estado conviviendo con Willy en este rancho Willy no le había dicho nada y él se enteró por la prensa y de ahí para ese tiempo el papá como había salido recién esto también de que había llamado este compañero de esta palabra con connotación racista el papá lo había mandado sobre una persona que era muy conocedora y para que en cierta forma como para adorar la píldora a la prensa y a la gente que ya no lo llame racista y en esta en esta visita lo llevaron a un lugar donde estaba todo esto de Hitler todos los judíos toda la segunda guerra mundial y él se dio cuenta cuán cuán ignorante había sido su proceder al vestirse de Hitler cuánto dolor y él dice esto es algo que no me va a volver a pasar o sea tomar una decisión así sin tomar en cuenta las repercusiones nunca más lo iba a pasar este de ahí lo llamaron para hacer como que una excursión en el polo norte que tenían que subir una de estas montañas del polo norte jóvenes que eran soldados que estaban mutilados o sea estos héroes de guerra pero él se lo pensó porque ya se acercaba a la boda de Willy por igual se fue igual se fue pero tratando de que los horarios los calendarios no interfieran de que él llegue a tiempo a la boda estando allá dice que fue un lugar muy hermoso muy bello y así la pasó muy bonito a pesar de que se quemó por el frío las puntas las orejas la nariz y la berenjena la berenjena también había sufrido como que un problemita ahí de tanto tanto frío de ahí viene la víspera de la noche de la boda esta cena preboda una noche antes este resultó que él no iba a ser el padrino como la prensa pensaba que iba habían dicho a la prensa que iba a ser el padrino Willy había escogido otros más y uno de los motivos porque había escogido otros dos más para padrino es que tenía miedo de que Harry se lance una trastada en el discurso y la casa británica le dijeron que no dismienta estos rumores de que él no iba a ser el padrino para de esa forma evitar que a los dos verdaderos padrinos no los acose la prensa pero él se encargó de la boda del hermano de ser el maestro de ceremonias y el portador de los anillos él cuenta que cuán nervioso estaba el hermano por su boda inclusive cuando llega también contó me estaba pasando por alto que cuando él fue a ver al hermano para irse para la boda el hermano estaba con un traje que no estaba feliz con ese traje porque él quería otro traje pero fue algo que ni siquiera él tenía elección porque la reina no se lo había permitido tenía que seguir el protocolo llevando el traje que llevó y él dice qué pena por mi hermano que ni siquiera pudo elegir el traje de la boda y ahí es algo que me viene a mí a la mente que él cuenta su experiencia como que él fuera el único que sufrió siendo siendo par de la realeza cuando el hermano también tuvo que seguir un montón de reglas inclusive más fuertes que las que él seguía porque el hermano era segundo en su sesión o sea viene su papá y ya venía él entonces como que no sé ese punto no lo vea es como que quiere mantenerse en el plan de vida incluso dice que la noche la noche de este de este ensayo preboda el hermano se tomó unas copas y salió a saludar a la multitud no porque la gente estaba afuera y haciendo fila para no perderse ni un minuto de la iglesia pero bueno viene el día de la boda viene el día de la boda estuvo contento estuvo feliz él llevó el anillo y llegando a la fiesta de la boda pues él era el maestro de ceremonia y fue presentando a la gente y todo eso llegó un momento que en el discurso pequeño discurso que él se dio contó una anécdota de un de una tanja que le mandó un familiar hecho de la piel de un animal y llegó casi que al final el discurso pues menciona a su mamá pero él dice que no trataba de no mirar ni a Camila ni al príncipe Carlos porque sabía que se iban a enojar por nombrar a Lady en este discurso matrimonial aunque la verdad pues no creo que se hubiesen enojado porque pues era su mamá pero puede ser que sí en esta parte del libro también siento otra incongruencia de parte de Harry que él dice que estaba feliz que su hermano se estaba casando con Kate que era la mujer que amaba pero decía que sentía que iba a perder su cómplice su mejor amigo y que Willy iba a terminar alejado de él pero durante lo que había leído a este libro él nunca habla de que tuvo una buena relación con Willy más bien dice que Willy era como malo que pintaba a la raya entonces ¿por qué te preocupaba si se iba a casar si tú supuestamente ya estabas acostumbrado a que tu hermano no sea cercano a ti? no sé yo lo siento como una incongruencia y todo esto pero bueno él sí estaba feliz de que su hermano se case para ese momento como les conté recién venía al pueblo norte en lo del Nepe lo del Nepe que estaba poniéndose cada vez peor y que consultó con una amiga y esta parte sí me dio bastante que la amiga le dijo que se ponga un bálsamo de la marca de Elizabeth Arden y cuando él escuchó eso dice tú quieres que me ponga la crema que se ponía mi mamá ahí o sea él tiene cosas de mamá no de mami y sus como dicen aquí no entonces bueno se puso la crema no le sirvió de nada hasta que tuvo que ir donde un doctor el doctor pues lo revisó todo todo un suplicio para llegar al doctor porque no quería que esto se filtre a la prensa y que también le digan que tiene problemas allá en aquelito no pero bueno fue al doctor y el doctor lo revisó y todo y dijo que la única cura que tenía para ese problema en su parte íntima era el tiempo no era el tiempo en la boda se encontraba su novia este Chelsea y le daba mucho celos inclusive se lo hizo saber pero fue algo tonto lo que pasa es que él sí que siento que él quiso a Chelsea Chelsea como que le duró bastante tiempo pero Chelsea era el alma libre o sea ella nunca iba ella desde el principio sabía que no iba a soportar esta vida de ser esposa de un príncipe y tener la prensa atrás de ella o sea fue una chica bien consciente y por eso mejor ni siguió con la relación ¿no? de ahí conoce otra chica y de la misma manera todo fue perfecto hasta que la prensa se enteró la empezó a acosar de tal manera que incluso le sacaron unas fotos de ella en bikini diciendo que es una simple modelo de bikini y horrible empezaron a seguir los familiares de ella entonces ella habló con la mamá la mamá le dijo este si tú estás si tú no estás dispuesta a sobrellevar todo esto porque te van a hacer la vida de cuadritos dejado y terminó con ella algo que me doy cuenta en esta parte del libro es que él buscaba intensamente tener pareja él ya lo había dicho que él quería ser padre él quería ser un padre joven no quería ser un padre tan adulto como lo era su papá él quería formar un lugar tener este sentido de pertenencia tener un lugar este criar sus hijos eso era algo que veo que el príncipe Harry buscaba desesperadamente bueno adicional cuenta que los papás habían dos paparazzis que le llamaba bueno tenía un nombre medio raro que él les puso de apodo que es que lo seguían a todas partes eran como sus hombros o sea donde él iba estaban estos dos paparazzis que estos paparazzis eran algo increíble él mandó a investigar a los paparazzis y estos paparazzis eran tenían mucho mucho dinero porque se dedicaban a capturar fotos de la realeza y venderlas a buen precio incluso él dice que estos paparazzis tenían más dinero que él así de simple por lo que él dependía pues de lo que le daba la corona imagino que lo que ganaba como militar que no debe ser mucho pero estos paparazzis tenían mucho mucho pero mucho 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 más dinero que él y aquí viene algo interesante porque antes de ser desplegado se fue un fin de semana a Las Vegas con los amigos y aquí viene otro otro escándalo porque estaban en Las Vegas toma es que este señor sí que tomaba él mismo dice que ellos tenían él y sus amigos tenían algo en común que se tomaban hasta el agua en las plantas no pero bueno en una noche de Las Vegas que hubo una fiesta en la suite que tenían este los amigos habían llevado unas chicas y unas chicas del Black Jack ahí de las chicas del casino y él como que le dio desconfianza pero estaba tan tomado que se olvidó al punto de que como un rato se puso como aburrida la fiesta él dijo que hagan un Black Jack un juego donde se apostaban las prendas o sea un juego erótico y él terminó en Pepas él terminó en Pepas y una de estas chicas les había tomado fotos y al siguiente día se los había vendido a la prensa ya ustedes se imaginarán los titulares y todo esto y ahí él pues regresó a casa y de nuevo él habla con el príncipe Carlos y el príncipe Carlos y esta no es la primera vez que lo cuenta en el libro era como que muy paciente no era de los que le decía oye como tú vas a hacer esto no le decía hijo no te preocupes ya anteriormente le había dicho que era cosa de la juventud esta vez también le había dicho yo pasé por esto también porque en algún momento el príncipe Carlos también lo habían fotografiado ahí todo con el traje de pues Adán y él estaba a punto de ser desplegado para este punto y pues ya está y bueno cuando esto pasó esto del desnudo él tenía miedo que voten a los guardaespaldas pero no pasa eso bueno de ahí fue desplegado y ahí cuenta todo lo que vivió ahí en lo que es esta guerra lo difícil que es o sea cuenta es bastante pero no es nada que no hayamos escuchado de cualquier persona que hable sobre su paso de la guerra él fue altamente entrenado para volar estos helicópteros Apache que fue un entrenamiento bastante bastante fuerte incluso antes de este entrenamiento simularon una toma de rehenes o sea que lo habían cogido de rehenes y que incluso en este simulacro de rehenes le habían dicho se lo hicieron desnudar se le reían de sus partes bueno no solamente sino a otros soldados también y alguien llegó y le dijo oye tú tu mamá murió embarazada de uno de nosotros o sea de árabes no y que fue bastante feo horrible pero él nos inmutó porque para eso es que lo estaban entrenando para no inmutarse con cosas así no y después le pidieron disculpas por haberle dicho eso él cuenta todo sobre la guerra sobre este cómo era preciso la hora de disparar desde el helicóptero cómo ellos estaban entrenados que si escuchaban la sirena o decían algo ya corrían ellos directamente a subir el helicóptero porque algo tenían que hacer cuenta que era un rescate o que era uno que tenías que ir a bombardear cuenta mucho y se coge bastante parte de este libro así de ahí hubo un día que empezaron a sonar las sirenas ¿no? y resultaba que estaban los talibanes se habían tratado de se habían infiltrado dos talibanes se habían vestido de militares estadounidenses y habían infiltrado en el cuartel y el objetivo era matarlo porque la prensa ya había filtrado que él estaba ahí entonces aquí viene esto de hay que regresarte a casa en esta parte del libro en la página 302 él decía que había hasta ese instante aniquilado a 25 talibanes y que él no era una cifra que lo hacía feliz ni nada pero lo veía lo veía como una manera de hacer justicia por lo que había pasado el 11 de septiembre que era el motivo porque había iniciado la guerra esto está en la página 302 y quiero leerlo textualmente porque esto fue de lo que se habló mucho a la prensa cuando se filtró cierta parte del libro así pues mi número 25 no era un dato que me colmara de satisfacción pero tampoco me daba vergüenza como es natural hubiese preferido no tener esa cifra en mi currículum militar ni en mi cabeza pero por las mismas hubiera preferido vivir en un mundo en que no hubiese talibanes un mundo sin guerra sin embargo hasta para un practicante ocasional del pensamiento mágico como yo hay realidades que no pueden cambiarse cuando me hallaba sumido en el fragor y la confusión del combate no pensaba en aquellos 25 como personas no se puede matar a personas si la ves como tal en verdad no se puede hacer daño a personas si la ves como personas eran piezas de ajedrez retiradas del tablero malos eliminados antes de que pudieran matar a buenos me habían entrenado para alterizarlos y me habían entrenado bien en cierto nivel reconocía que este distanciamiento adquirido era problemático pero también lo veía como una parte inevitable del oficio del soldado y la verdad no se como fue tan criticado esto si creo que todos los soldados que han ido a Afganistán tienen algo parecido que decir entonces yo creo que fue un revuelo bastante fuerte y de ahí cuando ya le dijeron que tenía que ya regresarse a casa le hicieron una entrevista y ahí vienen otros titulares de la prensa negativa porque cuando lo estuvieron entrevistando le preguntaron ¿mata a esta gente? y pues estaban en la guerra no y él dijo en un momento que ya lo había dicho en otra parte del libro y lo dijo en esta entrevista que él veía como que el control de mando del helicóptero lo veía como un juego de Playstation y los titulares así así pensó este piensa que estar en la guerra es un juego y ya ustedes se imaginarán el tipo de titulares que hacían bueno de ahí le tocó hacer unos trabajos como parte de la realeza representar a la familia llegó aquí a los Estados Unidos en pleno momento del huracán Sandy estuvo con el alcalde de New Jersey también viajó a otra parte de los Estados Unidos conoció a Barack Obama y a su esposa Michelle Obama hicieron esto dejar un arreglo floral a el soldado sin nombre y dice que fue algo bastante bastante interesante para esto Willie ya estaba a punto de nacer su bebé y iban a tener unas vacaciones junto con Kate por seis meses después de que de a luz y todo esto y a él se le había justamente este ocurrido hacer una especie de olimpiadas para los paraplejicos o para las personas los héroes de guerra y Harry había este presentado este ideal comité de la fundación y pues se lo se lo probaron y cuando Willie se enteró se enojó diciendo ¿por qué tú haces esto a mis espaldas? ¿por qué no me lo dijiste primero? y él dice mi hermano sigue en esta batalla de que tenemos que estar siempre este como que combatiendo entre nosotros fue algo que le molestó y pues algo que le dolió mucho y diciendo pero ¿por qué él dan dinero? ¿tú por qué tienes esta envidia de mí? si tú tienes un hogar eres feliz y yo sigo viviendo con mi papá y comiendo al pie del fregadero bueno parece en tiempo él empezó a molestarle mucho los espacios lleno de gente y todo esto y empezó a sufrir de lo que es el estrés prostraumático y este para eso lo cambiaron de cuarto ya dejó de vivir con el príncipe Carlos y Camille lo mandaron al sótano y que era un lugar muy bonito pero él dijo hasta este es mi puesto siempre 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 abajo con este complejo de inferioridad para eso llegó el nacimiento del primer hijo de Willy él estaba muy feliz quería conocerlo hablar con él estaba muy muy emocionado y aquí viene pues la prensa cuando lo entrevistaban él diciendo oye ¿cómo te sientes de dejar de ser el tercero de línea en sucesión que ahora eres el cuarto y lo mismo le dijeron cuando nació la segunda nena de William o sea oye ya no vas a ser el cuarto eres el quinto y él decía ¿cómo la prensa se puede fijar en esto si yo estaba simplemente feliz? y bueno de ahí creo que hizo otro viaje como que al polo sur y todo esto bueno pasaron las navidades en el palacio dice que el palacio parecía hotel porque recibían todas las visitas de la familia y había una este una especie de hacer como un listado de cada uno de la realeza el trabajo que habían hecho y quién lo hacía más y quién lo hacía menos y dice que él y Willy se sentían mal porque a veces lo hacían ver como los vagos pero dice todo lo que nosotros hacíamos tenían que pasar por la aprobación de la realeza y sobre todo del príncipe Carlos quién era que les aflojaba el dinero pero no entonces esto era algo ahí repito es que los dos sufrían bastante solamente que pues él más denota bueno es un libro más denota lo suyo y algo que también cuenta de que Kate y William y Kate y William pasaban un momento bien durante la prensa porque salían los príncipes vagos los príncipes vagos y es que resulta que Camila no quería que le den tanto trabajo a Kate a Kate sobre todo para que Kate no la apacara a ella porque quería que ella salga en todos los titulares como la que hacía el trabajo en la realeza la que hacía las donaciones todos estos benéficos inclusive dice que una vez se habían empalmado el príncipe Carlos con Camila en un evento y Kate por otro lado y que le mandaron a cancelar eso porque no quería que opacaran esto de Camila inclusive han dicho ok no lo canceles pero no te dejes tomar una foto o sea eso era y es que era como que querían ganarse los titulares de quien lo hacía mejor bueno ya casi para finalizar creo que tuvo otra relación por ahí que también fue para nada buena justamente por esta cuestión de la prensa no le duraban las novias y nada de eso sus ataques de ansiedad cada día se hicieron más fuertes más horribles dice que en un momento tenía que subir a dar un discurso y Willy vino por atrás muerto de risa de verlo sudado que estaba y dice que le dolía le dolía saber como su hermano se le reía de esa manera que Willy había presenciado su primer ataque de pánico su primer ataque de ansiedad eso sí la verdad muy mal de parte de Willy porque como se le va a regresar a su hermana de ahí dijo que una vez iba en el carro con Willy y él como el trayectoria era demasiado largo era que cada cierto tiempo quería parar el carro para salir a retomar aire y eso que Willy le dijo que realmente necesitaba buscar ayuda y le pidió en forma disculpas por no haber prestado más atención a esto más adelante casi de esta parte final dice que él buscó ayuda y este donde un psicólogo y pues de una le dijo que tenía estrés postraumático y empezó como que a tratarlo lo que siempre repite aquí en esta parte del libro es que se dedicaba mucho este a beber y a los a las drogas alucinógenas sobre todo estos hongos alucinógenos que lo hacían olvidar por momentos él le daba duro a este tipo de cosas en un viaje que hizo con Willy a África este Willy trabajaba con los elefantes y los rinocerontes con el marfil dice que a él le gustó esta idea y que quería también empezar a trabajar con eso y aquí vino una pelea bastante fuerte con William porque le dice como tú no te puedes encargar de los rinocerontes y los marfil y los y los elefantes porque esos son míos esta pelea de Willy no si ya tú trabajas con los este los soldados porque que ya te dejé trabajar con los soldados porque ahora tú me quieres quitar los rinocerontes y eso es una pelea absurda porque en realidad los dos podían trabajar en lo mismo pero bueno eso era lo que él dice nunca él a entender como que Willy no quería dejarse opacar con Harry y él estaba muy triste porque él había querido trabajar en esto sobre todo que le gustaba mucho trabajar en África porque su mamá pues le gustaba trabajar mucho allá cuenta de un viaje ya para finalizar que esto es lo último del libro este un viaje que hizo para acá California bebiendo hongos y todo eso y en una noche llegaron a la casa de la actriz de Frián la que hace de Mónica y que estaban contentos estaba ahí trago y hongos alucinógenos a lo que más da él se sentía solo quería encontrar una pareja y estaba estaba triste por eso y ya al siguiente día de la fiesta lo mismo trago y hongos alucinógenos y ahí dice que estaba parado frente al mar hablándole a la luna diciendo que quería un cambio en su vida que quería encontrar a alguien que quería ser feliz y él sintió como que la luna le contestó de que todo iba a cambiar y pues ahí termina esta segunda parte y la tercera parte que se los traigo sin falta entre viernes y sábado es cuando llega pues pero bueno hasta aquí el video resumen espero les haya gustado me ayudó mucho compartiéndolo el libro esta segunda parte pues como habla mucho de la guerra todo lo que hace y no hay mucho ti no es tan mala pero no sé siento siento mucho que William le ha faltado mucho trabajar su pérdida de su mamá y toda esta vida loca que llevó alcohol y drogas creo que nadie le puso un arma en la cabeza pero bueno sus opiniones como siempre con respeto acá abajito por lo pronto ha sucedido todo por este resumen si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Coman no te vayas a olvidar de suscribirte de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar este resumen y para ahorrarte comprar este libro si no es en nuestro idioma bye mis chismositos y mis consuelos